Aquí está Marcela diciendo que ella no entiende que yo grabo los anuncios y porque yo gracias a Dios soy una persona bien ocupada entonces yo grabo los anuncios en los momentos que me queda ahí en el carro y los anuncios no los redacto todo sale así como ahora que le voy a cantar al Zapriza que le voy a cantar ¿Qué le cantamos a Zapriza? Ponete una pieza ahí bonita Almada para cantarle a Zapriza Ponete almada para cantarle a Zapriza ¿Saben qué dijo? Acaba de decir fuera de cámaras que si me hubiera pegado el... No le hablo a usted más de Navidad Que no me vuelva a hablar nunca más Y lo dijo fuera de cámaras O sea... Que le voy a hablar con harina para qué voy a hablarle a usted ¡Qué peleonero que es!